Música Como que no me queda saldo Está bien, pero hay que entrar más fuerte al principio Papá Hola ¿Podemos hablar un momento? Disculpadme, chicos ¿Qué? ¿Cómo te va? ¿Qué ha pasado? No hay dinero en el banco No sé de qué me estás hablando Mi dinero Antes de que contestes, dime para qué quieres el dinero ¿Eso qué importa? Es mi dinero Estás bajo mi responsabilidad ¿Responsabilidad? Oh, sí, eres muy adulto, claro Oye, ¿crees que soy idiota, verdad? ¿Te piensas que nací ayer y que no sé lo que pasa entre tú y Jaime, eh? Sé en qué gastaríais el dinero Eso no es asunto tuyo, el dinero es mío Cuando tengas edad para llevar tus asuntos, hablaremos Pero hasta entonces soy tu representante Déjame hacer mi trabajo ¿Tu trabajo? ¿Qué trabajos has conseguido hoy para mí? Tienes una prueba esta mañana ¿Qué prueba? Una película para la televisión ¿Para televisión? Exacto, y es un protagonista Eso no significa nada, es algo para la tele Es una buena oportunidad Y ahora discúlpame, no eres el único Feldman del mundo del espectáculo Tengo que seguir currando Te despido como representante ¿Qué has dicho? Papá, te quiero y me gusta vivir contigo, pero... Eres un desastre y has tomado malas decisiones para mi carrera Oh, claro, es verdad Olvidaba que tienes 16 años y lo sabes todo Es que necesito un representante más profesional Necesito a mi padre, ya casi nunca salimos ¿Sabes qué? No puedes venir aquí y faltarme al respeto ¿Quién te has creído que eres? Si no soy tu manager, no soy tu padre Desde el principio Por haberle despedido, mi padre reclamó 40.000 dólares Casualmente era justo el dinero que me quedaba Mi padre y mi madre asistieron al juicio fingiendo ser una pareja perfecta En pie La jueza me concedió la emancipación Por 40.000 dólares Supongo que ese es el precio de un hijo Después de aquello, me fui a vivir a Estudio 7 Por fin tenía una casa para mí, sin tener que aguantar a mis padres Creo que fue entonces cuando Doug pasó a ser el ayudante de Feldman Es decir, que empezó a traernos todo tipo de drogas nuevas Ácido Setas Crack Y la joya de la corona Caballos Así es como llaman a la heroína Adiós, gracias amigo